Bueno, cuando empezó no tenía ni idea de grabar Clips Modernos, ni siquiera el título. El título Clicks es como el disparo de una foto, puede ser claro, como pif. Y yo fui a comprar instrumentos y nunca había estado en New York y sentí una buenísima onda y pensé que iba a ser muy bueno para mí quedarme un tiempo y curtir ahí. Eso significa, qué sé yo, tener amigos, ir a clubes, tratar de tocar con alguien y eso. Y sentí que hubo una bienvenida así, de feeling, de onda, ¿viste? Fue como bienvenido. Entonces, bueno, me quedo y me quedé, empecé a trabajar, a hacer mis cosas en mi casa con mis grabadores y después encontré un tipo que mata que se llama Joe Blaney, que venía de grabar Combat Drop de los Clash y se copó mucho conmigo y encaramos un proyecto de grabar en estudios grandes y todo, con poca plata y mucha onda y salió bien. El baterista, por ejemplo, tocó exactamente todos los golpes que yo quería porque se los programé en una batería eléctrica. Entonces, él se fue a la casa con el cassette básico y la parte de batería. Él la escribió y la tocó. Él quería poner otras cosas y qué sé yo, pero yo como que le fui indicando. Tenía como algo muy, ¿entendés?, como construido ya en mi cabeza. Pedro tocó las partes de bajo que yo había tocado y después hubo un saxo y yo no le di ninguna indicación. Al final de mi solo dije, mira, soplá hasta que te revientes y tocá lo más loco que puedas. Pero todo lo demás es bien, es como una construcción. La única persona en el onplay que toca lo que le parece, más o menos, es la Ricardo. Le pedí información, le pedí, le dije, ¿por qué siempre, ¿entendés?, me gustaron mucho más los discos de Stylidane y los de Johnny Mitchell donde vos tocás que tus discos y los discos de los Crusaders. Y él me dijo, porque los solos de Johnny Mitchell y Stylidane los compone Stylidane y Johnny Mitchell. Les doy cinco o seis tracks de la misma canción y ellos ponen el primer compás de un solo, ¿entendés?, es lo que hice yo también, en Los Dinosaurios, por ejemplo. Hay veces que hay una guitarra, hay veces que hay tres. Y bueno, ahí me aportó, por ejemplo, le digo, ¿y cómo sacaste el sonido de gira? Bueno, es este tipo que sacás, lo que debes usar, más bien, exhalo. Y gaucho, y es este. Pum, y vos ves que todo lo que soñaste está ahí al instante y además que la Ricardo es un tipo súper fenómeno. Sorpresa, a la vez decís, oye, ¿qué pasa? Y el personaje se termina integrando. Primero dice, no voy a pescar o no hay que pescar dos peces con la misma red. Como diciendo, no puedo usar el mismo parámetro para medir dos de realidad distinta. Y después termina de decir, vamos a tomar un trago, vamos a transar con eso. Y es como una forma de decir, bueno, soy nuevo, no conozco mucho y estoy dispuesto a aceptar algo nuevo. Pensar como que la alegría está en el descubrimiento y no en la repetición. Y está en el cambio. O sea, pienso que una cosa que nos hace falta, vamos a hablar como políticos, ¿no? A los argentinos. Es como tener predisposición al cambio. Pero estamos acostumbrados a un cambio muy pequeño. Que es el cambio de adaptarse a lo que la realidad nos dicta. Y no adaptarnos a lo que realmente sentimos. Entonces pienso como que ese tema trata de como reflejar la onda cuando vos te encontrás con tu primera novia. Tenés el primer beso, tenés el primer sacudón político, tenés el primer lo que sea. Pienso como que muchas de las cosas de la vida son una recreación de la primera vez que hiciste algo. Lo que se captura en las canciones son instantes, ¿viste? Lo que dice, no soy un extraño, es una cruzada de plaza. Esa es un poco la idea del tema. Necesitas en un desierto, necesitas agua y tenés una moneda, tenés que gastarla. También lo que apunta es como para desmitificar como, ¿entendés? Enemigos falsos que tenemos en nuestra cabeza. Pero lo que pasa es que, ¿entendés? Somos una generación de culposos y culpables. Entonces pienso que no hay tanta culpa. ¿Entendés? El tema lo que dice es, por ejemplo, señores, me vendí a Fiorucci. ¿Qué pasa? Por supuesto que yo no me vendí a Fiorucci. Es lo que la gente piensa de mí. Entonces es bueno decirle, señores, sí, ¿y quiénes de ustedes no? Es asumir que es un símbolo más de algo. Yo no me creo más un genio. Nunca me creí, pero siempre hubo alguien que me decía que era un genio. Yo no me creo un genio y creo que muchos de los genios que tenemos acá no son genios. Y hay que asumir de que no somos genios. Todo es un mito. Entonces, si vos vas a pensar lo que es la cultura o el arte, ¿y por qué la Mona Lisa es más famosa que otro cuadro? ¿Entendés? Si vos te pensás que vos creás, es un poco que uno crea siempre sobre algo. Entonces, crear es más tomar decisiones y elegir. Y cuando elegís, a veces tenés que necesitar un apoyo financiero para elegir hacer una ciudad y destruirla. Porque lo que yo quería mostrar era eso. Era que si bombardeaban Buenos Aires iba a ser pesado. Entonces, la mejor forma que tuve fue armar una ciudad de cartón y destruirla. Y la gente por un momento sintió miedo. Y yo sé eso. Lo que quiere decir el tema, bueno, no sé lo que quiere decir, lo que yo por ahí traté de hacer, ¿no? Es como que todos los argentinos tenemos un defecto internacional. Ya es nuestro defecto. Y como que ese defecto además es creativo. Y ese defecto además nos puede abrir un montón de puertas. Pero que si lo seguimos escondiendo, vamos a seguir siendo los mismos aldeanos de siempre. Entonces, lo que dice el tema es, bueno, nos bancamos un montón de tiempo en la oscuridad. Evidentemente, tenemos una marca en la cara de eso. Mostrémosla y con eso podremos ser hasta originales. Y hasta virtuosos. Pero sabiendo reconocer nuestros defectos. Entonces, es lo que dice el tema. Como no escondamos más nuestra verdadera esencia ante poses rígidas, que las poses rígidas es nuestro defecto. ¿Plateado sobre plateado? Bueno, eso es una idea de Zaraí. Por ejemplo, el tema se llama Huellas en el mar o Huellas. Y Transa se llama Transa, no se llama 201. Y pecado mortal no se llama, se llama pecado mortal, no, no, siguen pegando, va. Huellas en el mar. ¿Alguna vez te una huida en el mar? No, porque no existe. Pero existe en un segundo de tiempo, muy chiquitito. Lo que quiere decir el tema es como que todo está muy rápido. ¿Por qué tenemos que ir tan lejos para estar acá? Y acá es el lugar de nuestros sueños, es el lugar de nuestras realizaciones. Es el lugar donde vos no tenés que darles explicaciones a nadie y podés trabajar y pensar, bueno, yo soy un buen periodista, yo tendría que poder poner lo que quiero y no lo que me mandan. Y algún día voy a tener la oportunidad. Entonces, de repente, te encontrás que afuera, en algunos lugares se valora el talento. Y se valora la iniciativa y la por la decisión. Entonces es como, eso parece ser una cosa peligrosa en este país, poder decidir. Es que agradar es un mal del camañónico ser argentino. Desconfío de tu estricto de supervivencia, porque el estricto de supervivencia en este país es falso. Porque significa acomodarnos a regímenes extraños a nuestra condición de ser humano. No podés adaptar tu pensamiento al pensamiento, digamos, de la cultura o de la contracultura. Yo no me anoto en ninguna de las dos. Pienso que los tipos que pueden zafar de eso y pueden seguir desarrollando su arte o artesanía, en este caso. Hablando de, qué sé yo, hablando de mí, yo sí me considero más un artesano que un artista. O sea, artesanía pura, hacer sonido, filo espectro, wow, artesanía. Pero, ¿qué es arte? ¿La Mona Lisa? A mí no me dice nada. Bueno, entonces, artesanía. Sí, creas en Endés una cosa que es usable y que es, en Endés que es real. Yo prefiero la realización de algo real que, digamos, la mitificación de un sueño que no... Es como las modelos. Por ejemplo, ahora viene el estapel. Entonces vos ves en la televisión miles de modelos, viste, con poquita ropa, súper deseables y todo eso. Pero la gente no puede tener eso. Entonces es como la mitificación de la belleza. Pero la belleza no es eso. Entonces el rock es también la mitificación de los puros sentimientos del pobre hombre. Pero también el rock es eso. Para mí, por lo que vi, por lo que siempre pensé, el mundo tiene un final feliz o un final trágico. Yo pienso que va a tener un final feliz. Eso es lo moderno. Pero es así, como que hay una nueva corriente de pensamiento donde se piensa que no va a haber un apocalipsis. Sino se piensa que va a haber una sola cultura universal que va a abarcar a todos los países. Donde un país va a ser una rueda del auto, otro país va a ser la ventana, otro país va a ser los farolitos, otro país va a ser la nafta. Entonces, ¿para qué bombardear a nuestro vecino que nos hace la puerta del auto? Yo pienso que o se llega a eso o se llega a pensar, yo soy blanco y lindo y vos sos negro y feo, vos sos amarillo y yo soy rojo. Y toda esa serie de divisiones estúpidas que dividen a la gente. Entonces pienso como que el mundo ya es demasiado chico. No es grande, ya es chico. Chico despacio. Ya. Ya es chico despacio. Te tomás un avión y estás en dos minutos en cualquier lado. Y tu realidad cambia así. Y te vas a la India y es diferente. Y te vas a China y es diferente. Y venís acá y es diferente. Y toda una cultura diferente. Pero en el fondo es Evonía en Ivory. Viste, es negro y blanco. Viste, convivimos o nos matamos. Entonces tenemos que aprender a vivir, no solamente entre argentinos, entre naciones. Entre gente que piensa en diferentes a uno. ¿Cuántas veces escuché en un taxi? Yo escuchaba rock cuando era joven y ahora ya me casé y ya dejé todo esto. ¿Me entendés? Y bueno, eso tiene que ver con que en la Argentina a los 25 años tenés que casarte y tener 10 hijos porque si no no sos un ser humano. Pete Tauchin decía en un reportaje, no creo a nadie que tenga menos de 30 años. Y Truman Capote dice, no creo a nadie que no haya bebido una copa de whisky en su vida y nunca se haya emborrachado. Ok, son puntos de vista, tienen que ver. Yo creo que es un poco el condicionamiento que nos hace volver muy serios muy jóvenes y muy viejos muy jóvenes. Eso es lo que me pasa en los taxis. Yo cuento a gente que tiene menos de mi edad y que me dice mi época y yo los veo y parecen a mi papá. Y digo, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Hay una mutación intelectual? ¿Hay una mutación de vida? Hay. Yo hice rasguña de las piedras, que es de wall. El concepto es el mismo, es exactamente el mismo. Rasguña de las piedras, ¿viste? Rasguña de wall. Hay un wall, te lo haces vos o te lo hacen los demás. Pero siempre hay un wall, siempre hay una pared. Es para defenderse o es para significar dónde está el poder y dónde estás vos. El futuro es gente mirando televisores y gente en la calle desesperada sin poder comer un pedazo de pan. Y gente viendo televisores informándose de lo que pasa en Nigeria y qué sé yo.